Saludos, muy buenas noches, nos encontramos en el terrero Manuel Medero Pollo de Apolinario en Morrojables para llevarles la luchada de vuelta de las semifinales de la Liga Cabildo Insular de Fuerteventura de Primera entre los equipos el Saladar de Jandía y el Club de Lucha Antigua recordarles que en la luchada de ida conseguía vencer el Saladar por la mínima 12-11 dejando esta semifinal abierta para la luchada que le retransmitiremos en el día de hoy también decir que en la noche de ayer el Mazolata recibía la visita del Rosario en la luchada de vuelta de semifinal donde el puntal Eusebio Ledesma por la vía de las amolestaciones eliminaba a Tomás Padrón, a José Manuel de León y mutua eliminación con el Ezequiel Gutiérrez poniendo el marcador Mazolata 12, Rosario 12 pasando a la gran final el Club de Lucha Mazolata por haber vencido en la luchada de ida 12-11 también tenemos por aquí la clasificación de máximos tumbadores de la Vitola donde en el puesto número 10 aparece Pedro Hernández del Club de Lucha Tao con 13 luchadores tumbados la novena posición es para Cristian Soto del Rosario también con 13 luchadores tumbados la octava posición es para Dayval Buzano del Tao con 14 luchadores tumbados la séptima posición es para Agustín González que pertenece al Club de Lucha Tetir que ha tumbado 18 luchadores la sexta posición es para Eusebio Ledesma del Club de Lucha Mazolata con 19 luchadores tumbados la quinta posición es para Miguel Hernández del Club de Lucha Saladar con 20 luchadores tumbados la cuarta posición es para Alexander González Aqueba del Club de Lucha Tetir con 20 luchadores tumbados la tercera posición es para José Antonio Monzón del Club de Lucha Saladar con 21 luchadores tumbados la segunda posición es para Kiren González del Club de Lucha Antigua con 22 luchadores tumbados y el number one de la clasificación de máximos tumbadores de la Vitola es Eliezer Gutiérrez Pérez la viejita quinta con 29 luchadores tumbados hasta ahora y esta es la clasificación de máximos tumbadores de la Vitola cuando salta al terreno el Club de Lucha Saladar capitaneado por su capitán Alejandro García la alineación del Saladar para esta noche Miguel Hernández como puntal A Fernando Rodríguez destacado B Juan Alberto Ramírez destacado C Javier Guedes destacado C Nicolás Rodríguez destacado C Fidencio Rivero luchador no clasificado Aitor Coello, Eris Rodríguez, Cristian Bravo, Alejandro García José Antonio Monzón, José Adrián Estupiñán y como mandador Javier Monzón cuando salta al terreno el Club de Lucha Antigua para esta semifinal capitaneado por Jonay Matoso la alineación del Club de Lucha Antigua puntal B Quirin González destacado A Samuel Torres destacado B Roberto Berriel destacado B Tino Rodríguez destacado C Jonay Matoso luchadores no clasificados Graviel Torres Samuel Cabrera David Matoso Mansu Güelle Valentín Torres Geray Hernández Jonathan Brito y como mandador Reymundo García colegiado para esta noche Francisco Martín del Comité de Lanzarote auxiliado por Airán Mateo del Comité de Fuerteventura Bien, pues como decíamos teníamos por aquí la delineación de la Antigua y hay un pequeño cambio Jonathan Brito se queda afuera y entra David García cuando ya vemos el colegiado que hace indicaciones al Saladar para que tenga sus dos luchadores en el banquillo y vemos los equipos que se disponen a poner silla por el Club de Lucha Antigua lo hace Geray Hernández y por el Saladar lo hace José Antonio Monzón ambos luchadores de categoría juvenil las mañas de José Antonio Monzón son la cadera el cango la tronchada y las mañas de Geray Hernández pues la cogida de muslo la burra el toque por dentro vemos ambos luchadores vemos ahora le mete el cuadril y no le da opciones la primera agarrada el bueno de José Antonio Monzón a Geray Hernández cuando ya tenemos la segunda pareja servida concretamente Valentín Torres por el por el Antigua y por el Saladar Adrián Estupiñán ambos luchadores de categoría juvenil vemos ambos luchadores tenemos agarre vemos más bajito Adrián Estupiñán las mañas de Valentín que son la cadera y el cango y Adrián Estupiñán pues lucha por lo bajo vemos ahora lo levanta intenta ganchillo intentaba una agachadilla Adrián Estupiñán y se apunta la primera parecía que llegaba un poquito antes el luchador de Saladar pero el colegiado interpretado que no y le da la primera agarrada a Adrián Estupiñán cuando ya tenemos a David Matoso por el Antigua y Alejandro García por el Saladar las mañas de Alejandro García la cadera la cogida de muslo el toque para atrás y las mañas de David Matoso la cadera y el cango vemos más bajito al luchador del Saladar con esa mano metida en el muslo pero pasivos pasivos el colegiado que mira el conómetro han transcurrido esta primera agarrada 30 segundos y les cae la primera molestación por pasividad hablamos de Alejandro García y de David Matoso vemos ahora ya mano al muslo intenta entrarle a la corba intenta entrarle al muslo el luchador del Saladar pero lo frena el luchador de la Antigua con esa mano metida en la pechera ahora intenta sacarlo hacia adelante pero llega a los límites del terrero y el árbitro los invita a reiniciar han transcurrido de esta primera agarrada restan de esta primera agarrada 39 segundos una molestación cada luchador hablamos de Alejandro García por el Saladar y de David Matoso por el Club Lucha Antigua vemos al colegiado que le está diciendo hombro con hombro que bajen las manos a la arena para agarrar vemos a Alejandro García que le hace observaciones al colegiado vemos al luchador de la Antigua quizás un poquito crucedito arriba Alejandro intenta entrarle al muslo pero no hay maña sigue sin haber maña les cae la segunda molestación por pasividad ambos luchadores la mesa federativa les recuerda que una molestación más en la misma agarrada que haría eliminado ahora intenta levantarlo David Matoso intenta encaderarlo hacia adelante pero no lo consigue intenta entrarle al muslo el luchador del Saladar ahora intenta burra tras pie del luchador Saladar pero son tímidos a Mago no ejecutan mañas claras e intenta levantarlo ahora el luchador de la Antigua y tiempo 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 primera separada cuando ya tenemos servida la segunda agarrada entre José Antonio Monzón por el Saladar y Geray Hernández por el Antigua la primera favorable al luchador Saladar vemos ahora levanta mete el cuadril y lo lleva hacia adelante con facilidad José Antonio Monzón quizás el luchador Geray pues se quedaba un poco agarrado y casi se hacen daño ahí poniendo el primer punto en el marcador para el Saladar Saladar 1 Antigua 0 cuando ya tenemos servida la segunda agarrada entre Adrián Estupiñán por el Saladar y Valentín Torres por el Antigua recordarles que la primera se la apuntaba el luchador Saladar tenemos agarre vemos más bajito Adrián Estupiñán bendito abajo Valentín lo intenta hacer caminar para sacarlo de ahí lo levanta lo revolea saca esa pierna de ganchillo pero no consigue engancharlo qué bonito lo que ha hecho Valentín ahora pero sin poder sacar fruto para llevar a Adrián a la arena vemos a Adrián más bajito metidito debajo intenta ahora troncharlo hacia adelante con la mano a la paletilla Valentín pero a Adrián que está muy metidito debajo muy bien posicionado le hace muy mal luchar a luchar a Valentín intenta troncharlo nuevamente con la mano a la paletilla le cae en la molestación por pasividad ambos luchadores vemos ahora que llega a los límites el terrero y el árbitro los invita a reiniciar en Padilla Supermercados SPAR cuidamos mucho los productos de nuestra tierra por eso en nuestras fruterías siempre podrás encontrar las frutas y verduras más frescas del campo a tu mesa de nuestras manos a las tuyas nos encanta tenerte aquí disfruta de tus compras con los nuevos bonos de transporte tú eres el protagonista ahora con nuestro bono más de 80 si tienes más de 80 años viajas gratis a los que se suma el bono social pensionistas si tienes más de 65 años un euro por trayecto bono social discapacitados un euro por trayecto bono residente hasta el 50% de descuento según trayecto bono estudiante un euro por trayecto no residente con un 5% de descuento familia numerosa especial y familia numerosa general con hasta un 80% de descuento más de 14.000 personas ya se benefician de los bonos de transporte gracias a la consejería de transporte del Cabildo de Fuerteventura y a TIADE consulta condiciones en www.cabildofuer.es o en las OAC de tu localidad viajar por Fuerteventura ahora mucho más fácil cuando veíamos que el colegiado pues iba a preguntar el tiempo a la mesa federativa y ya tenemos agarre nuevamente hablamos de Valentín Torres por el Antigua que tiene la primera en contra ante Adrián Estupiñán por el Saladar cuando prácticamente en los límites nuevamente el árbitro los invita a reiniciar vemos el banquillo del Antigua que le hace observaciones a su luchador ya tenemos agarre hablamos concretamente de Valentín Torres y de Adrián Estupiñán por el Saladar ahora sí media cadera hacia adelante con tronchada consigue empatar la lucha es el bueno de Valentín Torres ante Adrián Estupiñán ya tenemos servida la segunda agarrada entre Alejandro García por el Saladar y David Matoso por el Antigua con la primera separada y dos amolestaciones cada luchador tenemos agarre vemos ahora intenta un burro una burra perdón el luchador Saladar mientras que David Matoso pues intentaba un cango muy alto también pero ahora intenta levantarlo intenta partirlo hacia adelante de media cadera pero David Matoso intenta burra a la vato de Alejandro pero son tímidos amagos los luchadores muy encontrados ahora intenta sacarlo hacia adelante y se apunta esta segunda con esa media cadelita hacia adelante David Matoso ante Alejandro García cuando sale por el Club Lucha Antigua Garaví el torre luchador muy explosivo de ataque sus mañas la burra la tronchada el toque para atrás para hacerle frente a José Antonio Monzón vemos ambos luchadores una posición muy alta pero en fase de estudio no ejecutan mañas ahora llama Adel José Antonio Monzón para intentar encargarlo pero muy de frente se queda en tímidos amagos la parroquia que se impacienta porque quiere ver lucha y les cae la primera molestación por pasividad ambos luchadores ahora intenta troncharlo Garaviel ahí los límites del terrero pero sin sacar frutos intenta una chascona se extralimitan llegan a los límites del terrero y el árbitro los invita a reiniciar tenemos agarre vemos nuevamente esta pareja hablamos de Garaviel Torres y de José Antonio Monzón por el Saladar tienen una molestación cada luchador ahora intenta troncharlo prácticamente los límites del terrero y el árbitro los invita a reiniciar recordarles que tienen una molestación cada luchador ya restan de esta primera agarrada 37 segundos tenemos agarre vemos ahora intentar jalar de las dos bocamangas José Antonio Monzón pero Garaviel Torres bien sillaíto metedito debajo pues le está haciendo muy mal luchar al luchador juvenil del Saladar le descae la segunda molestación por pasividad ambos luchadores ahora toque para atrás ahora José Antonio Monzón se zafa pardelera José Antonio Monzón se mete muy dentro se entrega y consigue contraerlo Garaviel Torres ahora y darle la primera al vuelo de José Antonio Monzón cuando ya tenemos la tercera definitiva entre Valentín Torres y Adrián Estupiñán por el Saladar empatados a lucha y una molestación cada luchador tenemos agarre vemos ahora Valentín intenta levantarlo intenta ganchillo con levantada Pedro Adrián Estupiñán que está muy bajito muy metedito debajo bien posicionado Valentín intenta jalar de él con las dos bocamangas al pantalón cogida pero no hay golpes de lucha muy pasivos ahora ahora sí intentaba meter el cuadril lo conseguía pero se zafaba el luchador del Saladar ahora el colegiado pues a molesta segunda molestación para ambos luchadores por pasividad en la brega han transcurrido restan de esta tercera agarrada 50 segundos y recordarles que el marcador es Saladar 1 antigua 1 tenemos agarre vemos igual la misma tónita el luchador del Saladar muy bajito ahora sí lo levanta ganchillo de Valentín pero consigue aguantarle la cometida a Adrián Estupiñán vemos más bajito ahora Adrián nuevamente lo vuelve a revolver lo vuelve a levantar y ahora sí consigue darle la tercera y definitiva Valentín Torres al bueno de Adrián Estupiñán poniendo el marcador antiguo a 2 Saladar 1 cuando ya tenemos en el centro del terrero a Erick Rodríguez por el Saladar luchador muy fuerte sus mañas a la media cadera y la pardelera luchador que se iniciaba en la base del Mazorata para hacerle frente a David Matoso de la antigua vemos ambos luchadores vemos fase de estudio vemos ambos luchadores ahora sí mete la cadera mete el cuadril y con esa bonita media cadera hacia adelante Erick Rodríguez se apunta la primera ante David Matoso cuando ya tenemos servida la segunda agarrada ante Gabriel Torres por el Antigua y José Antonio Monzón por el Saladar recordarles que la primera se la apuntaba el luchador de la Antigua y que tienen dos amolestaciones ambos luchadores vemos más bajito al luchador de la Antigua más bajito el luchador de la Antigua decimos ahora levanta mete el cuadril José Antonio Monzón y consigue darle la segunda y empatar la lucha que bonito ahora lo que ha hecho José Antonio Monzón con esa bonita cadera consigue empatar la lucha ante Gabriel Torres ya tenemos servida una nueva pareja concretamente sale por el Saladar Aitor Coelho sus mañas son la media cadera y la par de lera y el ganchillo para hacerle frente a Valentín Torres luchador juvenil de la Antigua vemos ambos luchadores que están intentando adoptar la posición de Brega vemos Valentín con las dos ganas Aitor Coelho levanta mete cadera mete cango pero consigue zafarse el luchador de la Antigua pasándose a los zurdos vemos ambos luchadores en una posición un poco alta ahora intentaba tímidos amagos de traspié Valentín Torres llega a los límites del terreno y el árbitro los invita a reiniciar recordarles el marcador que es Saladar Antigua 2 va a adoptar la posición de Brega nuevamente hablamos de Valentín Torres por el Antigua y de Aitor Coelho por el Saladar vemos Aitor coger las dos bocamangas del pantalón al igual que Valentín Torres ahora sí entra el gravato Valentín intenta meter el cuadril mete el cuadril levanta con un cuadril termina con el otro toque para atrás de Aitor que bonito ahora lo que ha hecho Aitor Coelho sí señor ha levantado con un cuadril y ha rematado con el otro intentaba toque para atrás pero se le escapaba el luchador de la Antigua llegando a los límites del terreno y el árbitro invitándolo a reiniciar recordarles que el colegiado es Francisco Martín del Comité de Lanzarote vemos ambos luchadores que se toma un respiro van a iniciar esta primera agarrada tenemos agarre coger las dos bocamangas al pantalón vemos una posición alta de ambos luchadores ahora intenta entrar de Garabato el luchador de la Antigua son tímidos amagos Aitor que mete el cuadril y ahora sí qué bonito ahora Aitor metiéndose el cuadril y levantando no dando elecciones y apuntándose la primera ante Valentín Torres cuando ya tenemos servida la segunda agarrada entre David Matoso por el Antigua y Erick Rodríguez con la primera favorable a este último vemos ambos luchadores ahora prácticamente en los límites del terreno Erick nuevamente por media cadera qué bonita qué bonita esa media cadera Derick Rodríguez consigue darle las dos agarradas seguidas a David Matoso de la Antigua cuando ya tenemos servida la tercera y definitiva entre José Antonio y José Antonio Monzón y Graviel Torres cuando ya tenemos servida la tercera entre Graviel Torres por el Antigua y José Antonio Monzón por el Saladar empatados a molestaciones dos para cada luchador tenemos agarre vemos Graviel que intenta pasarse a los zurdos se pasa a los zurdos recordarles que si en menos de 20 segundos no ejecuta Mañas pues el colegiado se verá obligado a molestarlo lo vemos ya mirando el colómetro ahora intenta un toque para atrás a los zurdos pero Antonio Monzón le cambia el paso y le manda hacia adelante con esa media cadera lo troncha con la mano a la espalda y consigue darle la agarrada a Graviel Torres poniendo el marcador Saladar 3 Antigua 2 En Padilla Supermercados SPAR cuidamos mucho los productos de nuestra tierra por eso en nuestras fruterías siempre podrás encontrar las frutas y verduras más frescas del campo a tu mesa de nuestras manos a las tuyas nos encanta tenerte aquí disfruta de tus compras con los nuevos bonos de transporte tú eres el protagonista ahora con nuestro bono más de 80 si tienes más de 80 años viajas gratis a los que se suma el bono social pensionistas si tienes más de 65 años un euro por trayecto bono social discapacitados un euro por trayecto bono residente hasta el 50% de descuento según trayecto bono estudiante un euro por trayecto no residente con un 5% de descuento familia numerosa especial y familia numerosa general con hasta un 80% de descuento más de 14.000 personas ya se benefician de los bonos de transporte gracias a la consejería de transporte del Cabildo de Fuerteventura y Atiade consulta condiciones en www.cabildofuer.es o en las OAC de tu localidad viajar por Fuerteventura ahora mucho más fácil cuando ya tenemos servida la segunda agarrada entre Aitor Cuello por el Saladar y Valentín Torres recordarles que la primera se la apuntaba luchador Saladar vemos ambos luchadores adotan la posición de Brega ahora entraba de Garabato de Burra el luchador de la antigua nuevamente repite Maña vemos ambos luchadores con las dos bocamangas al pantalón cogidas ahora llega a los límites del terrero y intentaba una Burra o Garabato Valentín Torres pero prácticamente en los límites el colegiado los envite a reiniciar recordarles que el colegiado es Francisco Martín del comité de Lanzarote vemos ambos luchadores intentando adoptar la posición de Brega cogen las dos bocamangas al pantalón Burra, Burra, Burra de Valentín pero prácticamente otra vez a los límites y el árbitro los invita a reiniciar vemos ambos luchadores que vuelven a adoptar la posición de Brega ahora sí Burra de Valentín Torres pero se queda en tímidos amagos Aitor ya cogió las dos bocamangas al pantalón Valentín hace lo propio y bueno son dos luchadores de características parecidas luchan muy alto técnicas de pie vemos Valentín nuevamente intenta entrarle de Burra ahora se lo aguanta Aitor intenta meter el cuadril para sacarlo de cadera pero están ahí en los límites prácticamente intenta Burra nuevamente lo parta se adelanta Aitor y se lo lleva y consigue darle las dos agarradas seguidas al bueno a Aitor a Valentín Torres poniendo el marcador Saladar cuatro Antigua dos cuando ya tenemos una nueva pareja en el centro del terrero concretamente lo hace por el Antigua David García hijo de del presidente del Antigua de Raimundo García y mandador de la Antigua para hacerle frente a Erick Rodríguez sus mañas son la chascona la cogida de muslo la burra el traspié y bueno ya lo vemos ahí metidito debajo bien aprovechado que tiene Erick Rodríguez intenta entrarle dentro lo vemos amasando la bocamanga al pantalón pero no ya Erick está en su posición natural arriba cruzadito y bueno intenta entrarle de toque para atrás David García coge las dos bocamangas al pantalón pero se extralimita llega a los límites del terrero y el árbitro lo invita a reiniciar donde ya tenemos agarre vemos ahora intentaba entrarle a la corba David intenta partirlo hacia detrás ahora David García lo le intenta levantar Erick Rodríguez intenta partirlo hacia adelante Cango ahora David García pero lo mete hacia adelante de media cadera Erick Rodríguez consigue apuntarse la primera ante el vuelo David García cuando ya tenemos cuando ya tenemos otro cuando ya vemos en el centro del terrero al destacado C del club de lucha antigua Jonay Matoso destacado C y capitán del club de lucha antigua un hombre un hombre que sus mañas son el toque por dentro el traspié la cogida de muslo la cadera un hombre muy vistoso a la hora de verlo luchar para hacerle frente al bueno de Aitor Cuello del Saladar lo veíamos recogiendo el reconocimiento del público y ya lo llama ya le ha dado el primer aviso el colegiado y ya lo vemos que se dirige al centro del mismo recordarles el marcador que es Saladar cuatro antigua dos vemos a ambos luchadores se colocan las bocamangas del pantalón tenemos agarre vemos a Aitor quizás un poquito más bajo que que Jonay Matoso bien sillaíto y Jonay Matoso que es un luchador que se la sabe toda es un destacado C muy bueno la pasada campaña pues estuvo una lesión grave de hombro y este año ha reparecido pero está está a un nivel alto muy bueno lo vemos ahí coge las dos bocamangas al pantalón ahora Jonay Matoso y les cae la primera molestación por pasividad vemos a Aitor bien posicionado un sillaíto ahí debajo pues un poco viéndolas a venir resta de esta primera agarrada 45 segundos y no vemos golpes de lucha no vemos maña ahora intenta un cango desde lejos Jonay pero se extra limita llega a los límites del terrero y el árbitro los invita a reiniciar vemos la parroquia del Saladá los compañeros de Aitor que le hacen observaciones Aitor que se saluda muy deportivamente con Jonay y el colegiado les advierte hombro con hombro manos a la arena para poder iniciar el agarre en esta primera agarrada tenemos agarre vemos ahí pues ahora Aitor más alto Aitor mete el cuadril mete el cuadril Aitor cango de Aitor que bonito ahora lo que ha hecho Aitor ahora sigue se aprovecha a Jonay le entra el muslo lo toca por dentro le entraba el muslo lo tiene bien aprovechado Jonay lo intenta Jonay lo intenta lo parte hacia debajo que bonito lo que ha hecho ahora también Jonay Matoso espectacular que levanta los aplausos de la parroquia que bonito ahora lo que ha hecho Jonay Matoso para imponerse en la primera Aitor Cuello cuando ya tenemos servida la segunda agarrada entre él y Rodríguez y David García por el Antigua recordarles que la primera se la apuntaba luchador Saladar tenemos agarre vemos ya los luchadores pues prácticamente fajados ahí en el borde del terrero intenta entrarle de canguillo por dentro David García pero prácticamente en los límites y el árbitro los invita a reiniciar llega a los límites del terrero y el árbitro como decíamos los invita a reiniciar manos a la arena y tenemos agarre vemos ahora que intentaba intentaba Erick intentar entrarle de cadera vemos ahora David que le echa manos a la corva intenta levantar a Erick Rodríguez que mete el cuadril y si lo saca hacia adelante metiendo el cuadril y sacándolo hacia adelante consigue Rodríguez y darle las dos agarradas seguidas a David García poniendo el marcador poniendo el marcador Saladar 5 Antigua 2 cuando ya tenemos servida la segunda agarrada entre Mazú Güelle por el Antigua y José Antonio Monzón como decíamos tenemos agarre entre José Antonio Monzón y Mazú Güelle vemos el luchador que de la Antigua intenta correr ahora sí mete el cuadril barcelera del luchador de la Antigua Burra del luchador de la Antigua intenta nuevamente Burra el estrés metido dentro intenta media cadera así consigue el luchador de la Antigua empatar la lucha antes José Antonio Monzón impresionante lo que ha hecho el luchador Mazú Güelle luchador de poco peso consigue igualar antes José Antonio Monzón el luchador del club de lucha Antigua y levantar a los espectadores de la butaca cuando ya tenemos servida la segunda agarrada concretamente entre Jonay Matoso destacado C del club de lucha Antigua y Aitor Coelho por el club de lucha Saladar recordarles que la primera se la apuntaba el luchador de la Antigua tiene una molestación cada luchador y el marcador es Saladar 5 Antigua 2 cuando vemos ambos luchadores intentan adoptar la posición de Brega les está costando por el tema del hombro vemos ahora intentan adoptar la posición de Brega ahora sí intenta cadera y qué bonito intentaba cadera Aitor Coelho y lo contrae con esa pardelera atravesada Jonay Matoso dándole las dos agarradas seguidas al bueno Aitor Coelho y poniendo el marcador Saladar 5 Antigua 3 para hacerle frente a Erick Rodríguez sale el destacado B del club de lucha Antigua Tino Rodríguez sus mañas la media cadera la pardelera y el desvío un luchador muy explosivo de ataque muy vistoso y vamos a ver de lo que es capaz Erick Rodríguez ante el destacado B de la Antigua vemos a Tino Rodríguez que saca la mano por fuera pero llega a los límites del terrero y el árbitro los invita a reiniciar vemos a ambos luchadores ahora vemos nuevamente Tino Rodríguez que saca la mano por fuera suelta la mano a la bocamanga al pantalón intentaba una agachadilla o viradilla Erick Rodríguez y Tino Rodríguez pues le quitaba el cuerpo y conseguía apuntarse en la primera vamos a la tercera y definitiva entre Masú Güellepor el Antigua y José Antonio Monzón empatado a lucha ahora sí mete el cuadrino José Antonio Monzón le coge el burlo lo tiene bien aprovechado le tiene bien cogido el burlo y lo parte hacia detrás y consigue darle la tercera y subir el 6-3 para el Saladar José Antonio Monzón ante Masú Güellepor cuando ya tenemos duelo 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 de destacado Juan Alberto Ramírez Juan Alberto Ramírez por el Saladar que sale la cogida de muslo la pardelera y el toque para atrás para hacerle frente a Jonay Matoso destacado C también de la Antigua vemos ambos luchadores intenta adoptar la posición de Brega intenta su toque por dentro Juan Alberto Ramírez más bajito que Jonay Matoso vemos al luchador de la Antigua que tiene las dos bocamangas al pantalón cogida lo intenta hacer el luchador del Saladar pero no lo deja ahora llega a los límites del Perrero y los invita a reiniciar el colegiado recordarles el marcador que es Saladar 6 Antigua 3 vemos ambos luchadores intentado está la posición de Brega hablamos de Juan Alberto Ramírez por el Saladar intenta toque por dentro le entra el muslo lo tiene el muslo cogido Juan Alberto Ramírez intenta traspié Jonay intenta traspié Jonay intenta zafarse intenta zafarse Pedro Loparte hacia debajo Juan Alberto Ramírez y consigue apuntarse la primera ante el bueno de Juan Alberto Matoso cuando ya tenemos servida la segunda agarrada entre él y Rodríguez por el Saladar y Tino Rodríguez por el Antigua destacado B recordarles recordarles que la primera se le apuntaba al destacado B del club de lucha Antigua vemos ahora a Erich Rodríguez intentando acometer más porque tiene la primera en contra vemos cadera ahora de Tino Rodríguez y la tierra consigue darle las dos agarradas seguidas al bueno Erich Rodríguez cuando ya tenemos en el centro el terreno cuando ya tenemos en el terreno a Roberto Berré el destacado A del club de lucha antigua para hacerle frente a José Antonio Monzón vemos ahora intenta una pardelera el destacado A del club de lucha antigua intenta un traspié vemos ambos luchadores muy altos con las dos bocamangas al pantalón acogida intenta ahora no tímido Amago José Antonio Monzón ahora intenta cadera José Antonio Monzón que bonito ahora José Antonio Monzón metiendo el cuadril y levantando a todos destacados A como Roberto Berré que se extra limita llega a los límites del terreno y el árbitro los invita a reiniciar recordarles el marcador que es Saladar 6 Antigua 4 vemos ahora José Antonio Monzón con las dos bocamangas al pantalón intenta una pardelera pardelera de Roberto Berriel la pardelera alta conseguía zafarse el bueno José Antonio Monzón ahora lo llama con las dos bocamangas al pantalón pardelera ahora y ahora le cae la primera molestación por pasividad a José Antonio Monzón tímido amado de ambos luchadores de pardelera pero pardelera es muy alta ahora intenta troncharlo con las dos bocamangas al pantalón Roberto Berriel 15 segundos que le quedan a esta agarrada y no ejecutan maña y les cae la segunda por pasividad al luchador Saladar y primera para el luchador Antigua y cuando el tiempo está agotado prácticamente y primera agarrada ante ambos luchadores separadas cuando ya tenemos en el centro del terreno al destacado C Jorge Matoso del club lucha antigua que tiene la primera en contra ante el destacado C Juan Alberto Ramírez es el calique del Saladar recordarles el marcador que es Saladar 6 Antigua 4 vemos ambos luchadores se saludan deportivamente y Jonai Matoso que se da por caído por lesión subiendo un puntito más poniendo el marcador Saladar 7 Antigua 4 cuando ya tenemos para hacerle frente al destacado B de Antigua Tino Rodríguez sale Javier Guedes el vaca destacado C del club lucha Saladar un luchador que sus mañas son la cadera y la burra y la pardelera vamos a ver de lo que es capaz ante el destacado B Tino Rodríguez vemos ambos luchadores que tienen problemas para adoptar la posición de brega vemos ambos luchadores intentando adoptar la posición de brega vemos ahora Tino Rodríguez coge las dos bocamangas al pantalón vemos como tiene la bocamanga al pantalón cogida al revés como se conoce en el gol logístico cogida al muñete vemos ahora que saca la mano por fuera Tino Rodríguez intenta al vaca levantarlo de cadera ahí preciosa ahora la cadera de Javier Guedes que bonita levanta los aficionados de la butaca el vuelo de Javier Guedes que bonito que bonito que cadera más bonita señores cuando ya tenemos la segunda agarrada servida entre el destacado A de la antigua Roberto Berriere frente al juvenil los Antonio Monzón que esta noche ya ha derribado tres contrarios recordarles que tiene una molestación más el luchador del Saladar dos para el luchador Saladar una para el luchador antigua vemos ambos luchadores intentando adoptar la posición de brega vemos más bajito al luchador de la antigua hablamos de Roberto Berriere el comandante José Antonio Monzón ahora intenta toque para atrás ahora intenta troncharlo con las dos bocamangas al pantalón y le cae la primera molestación por pasividad a ambos luchadores vemos ahora cae segunda para el luchador antigua tercera para el luchador Saladar intentaba ahora a magos de tras pies el luchador del antigua intenta ahora moverlo vemos al luchador del antigua ensignadito pisar la cabeza rozándole reglamentaria ahora intenta toque para atrás ahora del luchador del antigua igualando molestaciones ahora tres para el luchador antigua tres para el luchador Saladar así toque para atrás toque para atrás prácticamente fuera del terreno en los límites la maña estaba iniciada adentro pero el luchador caía afuera y el colegiado pues le da la agarrada a Roberto Berriel poniendo el marcador Saladar siete antigua antigua cuatro cuando ya vemos en el centro cuando ya vemos al puntal B del club lucha antigua Guiria González en el centro del terreno para hacerle frente a Juan Alberto Ramírez le entra al muslo le tiene el muslo cogido Guiria González y lo parte hacia detrás apuntándose a la primera al puntal B del club lucha antigua recordarles el marcador que es Saladar siete antigua cinco cuando vemos ahora en el centro del terreno al destacado Betino Rodríguez esperando a su adversario que no es nada más y nada menos que Javier Guedes el vaca que se encuentra recogiendo reconocimiento del público pues como decíamos tenemos ya Javier Guedes que Tino Rodríguez pues lo estaba esperando ya en el centro del terreno recordarles que la primera se la apuntaba el bueno de Javier Guedes destacado C del club lucha Saladar Tino Rodríguez destacado B del club lucha antigua y vemos ambos luchadores en el centro del terreno vemos ahora Tino Rodríguez con el a dos bocamangas al pantalón al igual que Javier Guedes vemos ahora Tino Rodríguez intenta un desvío con las dos bocamangas al pantalón cogidas extra limita llega a los límites del terreno y el árbitro los invita a reiniciar recordarles el marcador que es Saladar 7 antigua 5 vemos ahora Javier Guedes que le hace observaciones al colegiado tenemos agarre vemos ambos luchadores en la posición alta con las dos bocamangas al pantalón cogida pero sin ejecutar Maña restan de esta segunda agarrada un minuto prácticamente el colegiado que mira el conómetro lo amolesta por pasividad en la brega primera pero sigue sin ejecutar Maña recordarles que la primera se la apuntaba al luchador Saladar y vemos al luchador es muy pasivo y les cae la segunda molestación por pasividad vemos ahora a Pardelera de Tino Pedro lo contrae a Javi cae debajo Tino Rodríguez dándole las dos agarradas seguidas a Javier Guedes el vaca poniendo el marcador Saladar 8 antiguo a 5 que bonito es esto ahora de Tino Rodríguez que el aplauso le hace un contrincante cuando ya vemos también al destacado B del Saladar Fernando Rodríguez sus mañas la cadera y el cango un luchador muy fuerte muy rocoso para hacerle frente al destacado A del antiguo Roberto Berriel vemos el árbitro que le indica para que agarren vemos luchadores hombro con hombro manos a la arena vemos los dos luchadores que cogen las dos bocamangas al pantalón la posición muy alta pero son luchadores que prácticamente podían ser pibos de baloncesto luchadores muy altos muy fuertes y rocosos y bueno vamos a ver de lo que es capaz Fernando Rodríguez ante el destacado A del club de lucha antiguo Roberto Berriel de momento lo vemos en fase de una pequeña fase de estudio estudiándose y les cae la primera molestación por pasividad luchadores muy pasivos muy encontrados el colegiado que viene al colómetro nuevamente han transcurrido le restan a esta primera agarrada 45 segundos y no vemos golpes de lucha ni maña ninguna y el colegiado que mira al colómetro y les cae la segunda ahora intenta un canquillo por dentro Roberto Berriel la mesa federativa les recuerda que una molestación más en la misma agarrada que habían eliminado porque no ejecutan maña el colegiado que viene al colómetro se lo está pensando ahora hay tímidos amados de levantada y de canquillo por dentro de Fernando Rodríguez y Roberto Berriel pues lo contrarresta con ese canquillo por dentro y los está salvando prácticamente de ser eliminados en esta primera agarrada cuando restan 18 segundos recordarles el marcador que es Saladar 8 antiguo a 5 vemos a los luchadores intentan adoptar la posición de Brega pero sigue sin ejecutar maña más bajito quizás Roberto Berriel que Fernando Rodríguez pero no ejecutan maña el colegiado que está mirando el colómetro se lo está pensando y les cae la tercera eliminado eliminado en la primera agarrada Fernando Rodríguez por el Saladar y Roberto Berriel el comandante por el Antigua poniendo el marcador Saladar 9 Antigua 6 cuando ya tenemos servida la segunda agarrada entre el puntal B Kiran González de la Antigua y el destacado C Juan Alberto Ramírez el caliche por el Saladar recordarles que la primera se la apuntaba el luchador de la Antigua vemos que hay movimiento en la silla del Saladar que ha puesto en silla a Nicolás Rodríguez su destacado C cuando en el centro del terreno tenemos a Juan Alberto Ramírez y a Kiran ahora sí intenta levantarlo Kiran a toque de pito intenta toque para atrás le entra al bulo Juan Alberto Ramírez le tiene el bulo cogido Juan Alberto Ramírez al puntal B del antiguo Juan Alberto Ramírez el bulo cogido tras pies con cadera de Kiran y lo saca que bonito ahora lo que ha hecho Juan Alberto Ramírez y también Kiran González con ese tras pies prácticamente con sacón de camisa conseguía llevarlo a la arena y darle las dos agarradas seguidas al destacado C pasó a puro el puntal de visitante ante el destacado C Juan Alberto Ramírez cuando ya tenemos servida otra nueva pareja concretamente para hacerle frente a Javier Guedes sale por el club y antiguo a su destacado Asa Amor Torres sumaña la cadera el cango la tronchada el toque para atrás y el sacón de Sobaco luchador muy fuerte muy rocoso vamos a ver de lo que es capaz ante el bueno de Javier Guedes vemos que tiene problemas para adoptar la posición de Brega el colegiado que le llama la atención al luchador Francisco Martín del comité de Lanzarote concretamente vemos que intenta adoptar la posición de Brega ahora si vemos a Samuel que coge las dos bocamangas al pantalón intenta levantarlo lo troncha con las dos bocamangas al pantalón pero no lo consigue intenta troncharlo nuevamente Samuel Torres pero se queda en tímidos a Mago no consigue derribarlo y ahora si vemos a Javier Guedes con esa mano a la espalda e intenta también cadera pero aprovecha que se levanta para jalar de cadera y Valentín Torres con las dos bocamangas al pantalón le presenta el pecho y lo parte hacia detrás consigue apuntarse la primera luchadora antigua cuando ya tenemos en el centro del terrero concretamente al destacado C del Saladán Nicolás Rodríguez venido desde Tenerife concretamente de la cantera del Rosario de Valleherra luchador vallero luchador muy vistoso de sus mañas la cadera el traspié y por el club lucha antigua lo hace Samuel Cabrera luchador salido del Mazorata sus mañas la burra y el toque por dentro vemos ambos luchadores muy bajitos ahora parece que dio la patadilla el luchador del Antiguo para zafarlo en el agarre el luchador Saladar quizás el luchador del Saladar ahora con esa mano ahí pues está suelto prácticamente llegan los límites del terreno y el árbitro los invita a reiniciar hablamos concretamente de Nicolás Rodríguez por el Saladar y Samuel Cabrera por el club lucha antigua recordarles el marcador que es Saladar 9 Antiguo a 7 vemos ambos luchadores intentando adoptar la posición de Brega tenemos agarre vemos más bajito quizás a Samuel Cabrera Pedro Nico metidito abajo Nicolás Rodríguez también esa posición muy encontrada muy bajita recordarles que Nicolás Rodríguez es destacado José ahora sí le intentaba atrás de Burra Samuel Cabrera Pedro Pardelera de Samuel lo levanta lo levanta intenta contraerlo Nicolás ahora intenta sacón contra el pie se suelta Nicolás pierde el agarre y el árbitro y el árbitro los invita a reiniciar veíamos ahora como intentaba Nicolás Rodríguez sacarlo ahí detrás pies pero perdía el agarre y prácticamente los límites y el árbitro pues los invitaba al centro del terrero atrás restan de esta primera agarrada 48 segundos hablamos de Nicolás Rodríguez por el Saladar destacado José y Samuel Cabrera por el Club de Lucha Antigua tenemos agarre vemos más bajito ahora Samuel Cabrera con esa mano a la rodilla para frenar la cometida del destacado José del Saladar Nicolás Rodríguez que intenta un tímido amago de toque por dentro Nicolás que lo hace caminar están prácticamente en los límites del terrero y les cae la primera molestación por pasividad a los luchadores ahora Nico intentaba meter el cuadril para sacarlo de cadera pero prácticamente en los límites y el árbitro los invita a reiniciar En Padilla Supermercados SPAR cuidamos mucho los productos de nuestra tierra por eso en nuestras fruterías siempre podrás encontrar las frutas y verduras más frescas del campo a tu mesa de nuestras manos a las tuyas nos encanta tenerte aquí disfruta de tus compras con los nuevos bonos de transporte tú eres el protagonista ahora con nuestro bono más de 80 si tienes más de 80 años viajas gratis a los que se suma el bono social pensionistas si tienes más de 65 años un euro por trayecto bono social discapacitados un euro por trayecto bono residente hasta el 50% de descuento según trayecto bono estudiante un euro por trayecto no residente con un 5% de descuento familia numerosa especial y familia numerosa general con hasta un 80% de descuento más de 14.000 personas ya se benefician de los bonos de transporte gracias a la Consejería de Transporte del Cabildo de Fuerteventura y ATIADE consulta condiciones en www.cabildofuer.es o en las OAC de tu localidad viajar por Fuerteventura ahora mucho más fácil cuando tenemos ambos luchadores que van a iniciar el agarre hablamos concretamente de Nicolás Rodríguez y Samuel Cabrera por el Antigua vemos al luchador Antigua con esa mano a la rodilla para intentar frenar intenta entrar el albulador así que bonito el sacón de Sobaco acompañando metiendo el cuadril y apuntándose la primera Nicolás Rodríguez ante Samuel Cabrera cuando tenemos a Cristian Bravo por el Club de Lucha Antigua para hacerle frente al puntal B de Kirian González vemos ambos luchadores lo levanta aquí a la troncha le toca para atrás y se apunta la primera el luchador de la Antigua quizás ahora pues Cristian Bravo se quedó agarrado un poquito feo el gesto pero voy a hacerle daño al compañero pero bueno son lances de la luchada consigue apuntarse la primera con facilidad el puntal B Kirian González cuando ya tenemos servida cuando ya tenemos cuando ya tenemos servida la segunda agarrada entre Javier Guedes el Baca destacado C del Saladar y Samuel Torres destacado A del Antigua recordarles que la primera se la apuntaba Samuel vemos ambos luchadores que intentan adoptar la posición de Brega vemos ahora que tienen problemas para adoptar la posición de Brega el colegiado que intenta decirles que hombro con hombro y manos a la arena pero parece que lo tienen complicado al ser de tan Samuel de tanta envergadura vemos ahora por la boca a Samuel intenta levantarlo Samuel está en los límites intenta troncharlo Samuel pierde pie pierde pie Javier Baca lo tronchó Samuel con las dos bocamangas al pantalón y Javier pues quizás aflojó perdió pie ahí y consigue darle las dos agarradas seguidas Samuel Torres al vuelo de Javier Guedes cuando ya tenemos servida la segunda agarrada entre el destacado C del Saladar Nicolás Rodríguez y Samuel Cabrera por el Antigua recordarles que la primera se la apuntaba al luchador Saladar lo vemos ahora que le entra al muslo y lo parte hacia debajo Nicolás Rodríguez dándole las dos agarradas seguidas al bueno de Samuel Cabrera poniendo el marcador Saladar 10 Antigua 8 y ya tenemos nuevamente otra pareja concretamente a Kirian González puntal B de la Antigua frente a Cristian Bravo del Saladar recordarles que la primera se la apuntaba al luchador Kirian González de la Antigua vemos a los luchadores ahora Kirian aprovecha la bocamangas al pantalón intenta revolearlo Cristian que lo vemos ahí bien silleíto metidito debajo con esa mano al muslo para que no lo pueda levantar intenta entrarle al muslo ahora le troncha y le toca para atrás ahora sí Kirian González consigue darle las dos agarradas seguidas a Cristian Bravo poniendo el marcador Antigua nueve Saladar diez cuando ya tenemos al máximo exponente del Saladar Miguel Hernández Calero el puntal A del Saladar para hacerle frente al destacado a Samuel Torres recordarle las mañas de Miguel que son el toque por dentro la cadera el desvío la burra luchador muy explosivo de ataque vemos ahora el colegiado que manda a parar la agarrada le hace observaciones a la silla del Saladar y recordarles que el marcador es Antigua nueve Saladar diez cuando ya tenemos vemos a Miguel Hernández frente a Samuel en toque por dentro de Miguel toque por dentro de Miguel y se zafa llega a los límites del terrero y el árbitro los invita a reiniciar cuando nuevamente vemos a Miguel Hernández en el centro del terrero frente a Samuel Torres vemos Miguel intenta entrarle a la corba intenta tímidos amagos de toque para atrás cuando llegan los límites los límites del terrero y el árbitro los invita a reiniciar nuevamente restan de esta primera agarrada un minuto diecisiete cuando vemos a Samuel intenta entrarle a la corba antes de que toque el pito del colegiado ahora sí Miguel hace lo propio intenta ahora una especie de toque por dentro Miguel ahora sí lo tiene bien aprovechado Miguel tiene la boca en el pantalón hacia atrás y lo parte hacia adelante de media cadera Miguel Hernández consigue darle la primera a Samuel Torres cuando ya tenemos a Kiria González por la otra silla frente al Nicolás Rodríguez destacado C del Saladar y Kiria puntal de la antigua vemos que Kiria coge las dos bocamangas al pantalón ahora sí lo tiene bien aprovechado y lo parte hacia detrás Kiria González y poniéndose en la primera a Nicolás Rodríguez cuando ya tenemos en el centro del terrero a Samuel Torres que tiene la primera en contra ante Miguel Hernández Calero puntalá del Saladar y el colegiado pues ya lo había dado la primera llamada y lo invita nuevamente al centro del terrero vemos ahora Miguel que va a poner su protector en la oreja un casco como se conoce en el agón logístico porque tiene una herida en la oreja y el colegiado pues le había dado una llamada ya porque estaba recogiendo el reconocimiento del público y Miguel ya al encontrarse en la arena pues ya no ahora lo vemos que intenta ponerse un casco cuando ya tenemos en el centro del terrero como decíamos a Miguel Hernández Calero puntalá del Saladar para hacerle frente a Samuel Torres la primera favorable al luchador Saladar no tenemos agarre vemos a Miguel más bajito con la mano a la rodilla vemos Miguel que coge las dos bocamangas al pantalón vemos los luchadores ahora Miguel intenta una parterera va a atravesar desde lejos burra ahora de Miguel las dos bocamangas cogidas de Samuel Torres intentaba troncharlo con esas dos bocamangas cogidas al pantalón pero no hacían efecto ante el puntalá del Saladar Miguel Hernández recordarle el marcador que es Saladar 10 antiguo a 9 y restan de esta segunda agarrada un minuto concretamente tenemos agarre vemos ahora intenta Sacón de Sabuaco Samuel pero vemos a Miguel más bajito con las dos bocamangas al pantalón cogidas pero no ejecutan mañas ambos luchadores 50 segundos el tiempo que corre en contra del luchador del antiguo le cae la primera molestación por pasividad ambos luchadores y seguimos sin ver golpes de lucha Samuel que lo tiene todo en contra porque tiene la primera para el luchador Saladar y necesita empatar en esta segunda si quiere llegar a la tercera pero Miguel que se lo está poniendo muy difícil más bajito metidito abajo ahora le entra a la corva Samuel sacaba un traspié Miguel pero no conseguía derribarlo vemos a Miguel más bajito que Samuel nuevamente le cae la segunda molestación por pasividad ahora entra ahora entra la corva Samuel otra nuevamente lo sacaba de traspié ahora intenta entrarle al bulo Miguel tiempo 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 la mesa federativa al tener la primera favorable que ha eliminado el luchador Antigua poniendo el marcador Saladar 11 Antigua 9 cuando tenemos servida la segunda agarrada entre Quiria González Puntal B de la Antigua y Nicolás Rodríguez por el Saladar recordarles que la primera se la apuntaba el luchador de la Antigua y la segunda también lo aprovechaba le entraba hasta la cocina el Puntal B de la Antigua y consigue darle las dos agarradas seguidas al bueno de Nicolás Rodríguez para poner el marcador Saladar 11 Antigua 10 cuando ya tenemos servido el plato fuerte de la noche los dos puntales Quiria González Puntal B de la Antigua y Miguel Hernández Puntal A del Saladar tenemos el marcador 11 10 favorable al Saladar y ambos los dos máximos exponentes de ambos equipos en el centro del terreno vemos a Miguel pues quizás un poquito más bajo Quiria arriba cruzadito intentando coger la otra manga la otra bocamanga del pantalón pero Miguel con esa posición pues le es casi imposible a Quiria vemos luchadores pues les cae la primera molestación por pasividad ahora ahora intenta ganchillo Quiria pero llega a los límites del terrero y el árbitro los invita a reiniciar puntal B del club de lucha antiguo y Miguel Hernández puntal A del Saladar vemos ambos luchadores intentando adoptar la posición de Brega tenemos agarre vemos quizás más bajito a Miguel ahora intentaba una especie de toque para atrás Quiria González el colegiado que mira el colómetro intenta ahora una especie de toque por dentro Miguel mete el cuadril burra pero prácticamente en los límites del terrero hace solar el colegiado el colómetro lo invita a reiniciar han transcurrido restan de esta primera agarrada 34 segundos y lo intentaron ahora los puntales tienen una molestación por pasividad cada luchador y vemos ambos luchadores que intentan adoptar la posición de Brega quizás la cabeza de Miguel ahora un poquito de punta pero la corrige y los invita a agarrar vemos a ambos luchadores bien posicionados en silladitos pero sin ejecutar Maña 20 segundos que restan y les cae la segunda molestación por pasividad a ambos luchadores en la primera agarrada la mesa federativa les recuerda que si en esta primera agarrada una molestación más quedarían eliminados pero los vemos muy pasivos no ejecutan Maña ninguno de los dos Kirian Kirian que se la tiene que jugar tiempo 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 agarrada separada cuando ya tenemos servida la segunda agarrada entre los dos máximos exponentes Miguel Hernández el más horero puntal A del Saladar y Kirian González puntal B de la antigua la primera agarrada separada dos molestaciones para ambos luchadores vemos Kirian que levanta intenta ganchillo pero Miguel bien ensillado bien posicionado metidito abajo le está haciendo todo una roca en el camino para Kirian González vemos ahora quizás ahora Kirian González que dio la patadilla y soltó la bocamanga al pantalón de Miguel Hernández ahora está suelto Miguel Kirian intenta acometer ahora está suelto las dos prácticamente lo llama lo llama y amolesta amolesta a Miguel Hernández por reducir la brega por ponerle las dos manos agarrarle las dos manos al puntal B de la antigua para defenderse porque bajo nuestro punto de vista Kirian dio la patada y le rompió el agarre a Miguel Hernández y Miguel Hernández se vio perdido y echó las manos a los brazos de Kirian para frenar porque Kirian fue listo a lo de él aprovechando que Miguel estaba suelto entonces el colegiado vio que Miguel reulló la brega y amolestó a Miguel por lo tanto Miguel tiene tres amolestaciones por dos Kirian lo que tiene favorable Miguel es que tiene la primera a favor vemos ahora ha transcurrido 30 segundos le restan un minuto concreto para ver si el puntal de la antigua consigue igualar perdón perdón la primera separada ante ambos luchadores decíamos que la primera separada ante ambos luchadores y que tiene tres amolestaciones Miguel Hernández por dos Kirian González y un minuto por delante para tumbarse ahora si tenemos agarre vemos ahora nuevamente rompe el agarre Kirian González lo aprovecha que está suelto e intenta ir a ponerlo parte pero lo mete debajo lo mete debajo lo mete debajo lo metió debajo Kirian González parecía que caía debajo Kirian González vemos a la parroquia local desconforme parecía lo metió debajo Kirian González se le fue el pie se ha lesionado el puntal de los visitantes la parroquia local que increpa al colegiado esto ha sido impresionante vemos el equipo local que saltaba la arena va a protestar caía debajo caía debajo caía debajo parecía que iba debajo Kirian González pero al final el colegiado le da la agarrada al luchador de la antigua vemos al público que está encendido la parroquia de pie prácticamente protestando Miguel Hernández que le protesta al colegiado concretamente Francisco Martínez el colegiado de Lanzanote Kirian González que parece que se ha lesionado del buslo vemos a los aficionados locales que están muy enfadados con la labor arbitral Kirian González que parecía que iba debajo bajo nuestro punto de vista parecía que caía antes el luchador de la antigua pero el colegiado que decide darle la agarrada al luchador de la antigua poniendo el marcador antigua a 11 saladar 11 vemos ahora toda la parroquia local enfadado con el colegiado Kirian que consigue restablecerse y volver al banquillo pero vemos toda la parroquia local enfadado con el colegiado esto ha sido impresionante veíamos que Miguel lo metía debajo y el colegiado que le da la agarrada al luchador de la antigua pero bueno bajo su punto de vista también el colegiado es humano y se puede equivocar vemos ahora también al capitán del saladar Alejandro García haciendo observaciones el público que está muy caliente en la parroquia local vemos al luchador de la antigua Kirian González que se ha hecho daño está siendo atendido por sus compañeros en el banquillo y por el saladar que queda todavía sin vergar Sinencio Rivero Aitor Aitor pues nos vamos a la a la agarrada entre el puntal B Kirian González de la antigua y Sinencio Rivero luchador no clasificado del saladar recordarles el marcador que es 11-11 recordarles que Miguel pues por esa decisión arbitral pues quedaba fuera de brega ante el puntal B de la antigua vemos ahora Kirian González levanta en cadera ganchillo le aguanta la cometida Cango por fuera la aguanta la cometida Sinencio Rivero intenta pasarse a los surdos Sinencio Rivero intenta Cango por fuera Kirian intenta enrollarlo llega a los límites del terrero que el árbitro que los invita a reiniciar el público que está muy caldeado por la anterior agarrada y bueno vamos a ver de lo que es capaz el bueno de Sinencio Rivero ante Kirian González el puntal B de la antigua restan de esta primera agarrada un minuto y 16 segundos vemos ambos luchadores intentan adoptar la posición de brega ahora sí ganchillo de Kirian y consigue apuntarse la primera con ese bonito ganchillo Kirian González ante Sinencio Rivero recordarles que si la antigua consigue la victoria por uno esta noche en este terrero habría que irnos a mirar las astas porque no se sabe todavía quién sería el finalista para hacerle frente al Mazorata que ya está clasificado desde la noche de ayer esperando en la gran final donde ya tenemos servida la segunda agarrada ante Kirian González y Sinencio Rivero intentaba ganchillo Cango por fuera Cango por fuera de Kirian y a tierra consigue darle las dos agarradas poniendo un marcador antigua 12 Saladar 11 y nos tendremos que ir a mirar las astas a ver quién es el finalista con el Mazorata porque recordarles que en la lucha de ida vencía el Saladar también 12-11 y esta noche vence aquí en la antigua 12-11 y entonces tendremos que ir a mirar los astas para ver quién es el que acompaña la final al Mazorata esa final del viernes día 8 bien seguimos con más protagonistas ahora con nosotros Nicolás Rodríguez buenas noches Nicolás ¿qué te ha parecido la lucha de hoy en la semifinal? hola buenas noches me ha parecido bien pero por la culpa de un árbitro que se pierda en la semifinal es fuerte pero bueno somos personas y nos podemos equivocar también la laboral literal es muy complicada y bueno pues el hombre lo interpretó así y se veía claro ya lo veremos en las imágenes en la vitola que caía el puntal de la antigua debajo pero bueno son lances así que te ha parecido la competición aparte de los cruces de las semifinales bien bien la verdad que íbamos bien no tenemos un segundo hombre pero mira entrenando y poco más hemos llegado hasta aquí y duele que la jodamos por esto pero bueno somos personas es lo que digo somos personas y se puede equivocar pero también me parece no me parece lógico que en una semifinal como esta no vengan dos árbitros y en otra en una lucha normal vengan dos árbitros no lo entiendo pero bueno la verdad que tienes razón yo también comentar la labor arbitral es muy difícil lo que dices tú que venga solo un árbitro y que venga también un árbitro de segunda y tanto segunda en Lanzarote para una final de primera una semifinal perdón de primera no lo entiendo no lo entiendo viene gente de fuera a cagarla como se suele decir pero bueno somos personas y todos cometemos errores todos nos equivocamos pues nada darte las gracias por atender la vitola y bueno ya será tendrás más luchadas para resarcirse que le vamos a hacer gracias y buenas noches muchas gracias a ustedes seguimos ahora con el destacado C de la antigua Jonay Matoso buenas noches Jonay ¿cómo has vivido esta semifinal esta noche? pues nervioso nervioso porque no es solo esta noche sino toda la semana uno con nervios pensando entrenando llegando a ver si llega a tiempo en mejor forma para esta lucha porque llevando resultados que llevábamos de afuera era una final a todas con el campeón de Canarias te iba a comentar parece que tu compañero Kirin González pues se lesionaba en esa agarrada dudosa entre comillas pero bueno bajo nuestro punto de comentarista parecía que caía un poquito antes Kirin González debajo pero bueno el árbitro la dio así ya no se puede hacer nada comentarte se lesionó lo vimos que volvió a agarrar pero se sintió si él cuando salió allí y hablamos con el presidente decía que tenía una pequeña rotura que se notaba y cuando caminaba que le dolía pero gravemente pudo pegar ahí con con silencio y pudo darle las dos que creo que eran las agarradas que nos faltaban para clasificarnos para agarrar al final sobre la agarrada dudosa creo yo para mi punto de vista había Kirin debajo también caer tendremos que analizarlo con las cámaras de ustedes y yo para mi punto de vista también cayó Kirin la división del árbitro muy difícil no tenía este momento auxiliares y como mismo les digo yo creo que una revuelta hubiera sido lo mejor porque muchas veces se complican la vida en esos temas pero bueno unas veces se equivocan para ellos otras para nosotros esta vez gracias a Dios creo que se equivocaron a favor nuestra pues bueno así es otras veces pagamos nosotros que hemos pagado también ok pues nada darte las gracias por atender los micrófonos de la vitola y que tengan suerte en la final a ustedes por venir a grabar en un día como hoy y que la poca gente que no pueda venir al campo desplazarse de tan lejos hacia Morrojable tenga el gusto de ver la lucha gracias buenas noches a usted gracias pues ya sin más para despedir el programa de esta noche ya solo nos queda mirar las astas a priori parece que se clasifica el club de lucha antigua para la final y sin más agradecer a Onda Fuerteventura y a Mírame Televisión por darnos esta oportunidad para llevarle la lucha a todos los hogares sin más me despido y emplazarlos a la semana que viene el viernes día 8 en el terreno pabellón cubierto de Antigua que allí será la final de la liga Cabildo Insular de Fuerteventura de primera categoría sin más saludos y será hasta la próxima ¡Gracias!